Buenos días amigos, en este vídeo vamos a comenzar por dos plantas que son de extremada blancura. Una es el jazmín con flores blancas, sedantes, tranquilizantes, ya sabéis calman los nervios, con un aroma y una fragancia especial que se distribuye por la noche, por todo el ambiente y que como decimos es una planta tranquilizadora que la podemos añadir por ejemplo al baño para relajar el sistema nervioso. Es una infusión muy agradable de tomar, es digestiva y es un poquito dulce. Pero sobre todo hoy vamos a ver una planta que aprovechando que estamos por las tierras de Córdoba, por aquí hay mucho cultivo de esto que veis al fondo, que desarrolla una semilla con unas fibras muy especiales de gran blancura. Vamos a verlas. Fijaos qué maravilla, aquí tenemos el algodón. Verdaderamente es increíble que salga esto de una planta, prácticamente el algodón, que solamente hemos visto en las farmacias habitualmente. Pues de aquí lo sacan, especialmente si es algodón natural, no transgénico. Es una planta maravillosa usada desde la antigüedad, tanto en América como en Europa y también en Asia. Yairdoto decía en sus escritos que cuando llegaron allí se encontraron que en el Indostan utilizaban en vez de lana de animales, como se pueden utilizar las ovejas, por ejemplo, se utilizaba nada menos que esta fibra tan especial que da lugar hoy pues a las telas de algodón, a las fibras de algodón, a las cuerdas, incluso al algodón que utilizamos en la farmacia. Es maravilloso, es maravilloso. Además, desarrolla unos pompones, aquí lo veis. Vienen colocaditos en grupos de cuatro. Es muy bonito. Pero es que además con la parte que no se puede aprovechar para tejido, se suele también hacer una pasta con la que se hace celulosa y se confeccionan nada menos que los billetes de dólar y de euro. Principalmente están confeccionados con algodón, con celulosa. Es una planta que se cultiva desde muy antiguo. Ya nos acordamos de África, lamentablemente los esclavos que han cultivado en el algodón y también por toda América, por Asia, por Europa, en la época de los reyes católicos, aquí en España, se cultivaba desde muy antiguo. Es una planta realmente interesante. Y bueno, pues aquí la vemos en estado natural por estas tierras del sur que se cultiva bastante. Y luego, simplemente para completar un poco el vídeo, vemos cosas que ya conocemos muy bien, como este árbol, que son hojas muy anchas y que les gustan mucho los gusanos de seda. Seguro que sabéis lo que es. Es una morera, de la cual salen también unas frutas, que aquí las vemos en el suelo, llamadas moras, que son comestibles. Están dulces, pueden ser blancas, rojas o negras. Y sobre todo la hoja, pues es un buen alimento para los gusanos de seda. Y vamos a terminar con esta, porque es que está todo muy seco en España. Hemos tenido un verano muy 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 seco y prácticamente las plantas han quedado un poco machagaditas en algunos sitios. Dentro de nada, dentro de un mes van a estar otra vez bien. Pero aquí tenemos la hierba alacranera, porque sus flores, aquí agrupadas, forman como una especie de cola de alacrán o de escorpión. Se le llama así, hierba alacranera, hierba del escorpión. Y sirve para curar las heridas. Es muy habitual verla por las cunetas, de forma silvestre, de forma natural, crece. Y bueno, pues es una planta muy fácil de identificar. Las flores son pequeñitas y sobre todo se agrupan en esas ramas alargadas que luego se giran como imitando a la cola del escorpión. Pues nada más amigos. Esperamos que os haya gustado el algodón, que nunca lo habíamos sacado en el canal. Qué interesante. Y ya sabemos algo más. Hasta pronto amigos.